Muy buenas a todos, un tema bastante interesante en Diablo 4 son los llamados puntos de rotura que tienen los objetos. Esto también, si no me equivoco, también existía en Diablo 2. Y para que lo entendáis es bastante sencillo, los objetos también están clasificados por niveles, en concreto 6 niveles. Sin embargo el juego no nos indica específicamente el dato de nivel del objeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero sí que tenemos el dato de poder de objeto que se encuentra bajo el nombre y descripción del objeto. Y sabiendo esto, si os fijáis en la tabla que os voy a poner ahora mismo, podéis saber en qué punto de rotura se encuentra específicamente cada uno de vuestros objetos. Una vez que sabemos este dato, por ejemplo, os podéis fijar que mi yelmo tiene 702 de nivel de poder, cosa que lo acerca bastante al punto de rotura nivel 6, que empieza a partir de 725. Luego el peto que llevo tiene 686 de poder, o sea que está justo en medio del punto de rotura 5. Y lo mismo pasa con los guantes, que tienen nivel de poder 641, o los pantalones que tienen 697, aunque estos están más cerquita del punto de rotura 6. Las botas tienen 698, también cerca del punto 6 de rotura. Y finalmente el bastón que tenía, bueno, que tengo en estos momentos, pues tiene nivel de poder 710, y es el objeto que más cerca está del punto de rotura nivel 6. O sea que para este ejemplo voy a usar tanto el bastón como el yelmo para que veáis o entendáis lo que os explico. Entonces, aprovechando esta tabla que os acabo de poner, este conocimiento, podemos aprovechar para mejorar en el herrero los objetos que estén muy cerca del siguiente punto de rotura. Como pasa con el bastón, que tiene 710 de poder, muy cerca de los 725, y antes de mostraros el ejemplo, de que lo veáis en directo, os doy la teoría. Lo que sucede al pasar de un punto de rotura al siguiente, en este caso sería del nivel 5 al nivel 6, es que se produce un reinicio aleatorio de todas sus estadísticas, pero dentro de los rangos del siguiente punto de rotura. Os voy a poner un ejemplo muy fácil, imaginad que estáis en el nivel 5 del punto de rotura. Pues el bastón va a tener un rango, dentro de ese nivel 5 del punto de rotura, pues una posibilidad de llegar entre 100 y 200 DPS, daño por segundo. Cuando pasamos al nivel 6, se reinician las estadísticas, y a lo mejor, para ponernos otro ejemplo, el rango pasa de 150 a 300, ¿vale? Entonces, como se reinician todas, seguramente nos va a salir una estadística muchísimo mejor, a un coste bastante... a muy poco coste, digamos, porque simplemente será subir 1, 2, 3 niveles en el herrero, ¿vale? ¿Qué puede pasar? En los únicos casos que no puede salir también la cosa, es en los que tengamos una estadística en concreto del objeto, que ya rozara la perfección en el anterior punto de rotura. Al reiniciar estadísticas, al pasar al nivel 6 de rotura y reiniciar estadísticas, podría llegar a salirnos una característica de nuestro objeto algo inferior a la que teníamos. Os he puesto el ejemplo del bastón, del DPS, ya os he dicho, como, por ejemplo, datos inventados, que dentro del nivel 5 de punto de rotura, podía tener entre 100 y 200, imaginad que ya tenemos 200, o sea que hemos hecho... nos ha salido una estadística perfecta con el bastón. Pues cuando pase al nivel 6, y se reinicien las estadísticas, puede ser, podemos tener la posibilidad, aunque el rango sea entre 150 y 300, de que nos salga, precisamente, 150. Y entonces la cagamos, y la estadística va a salir peor. Ya sé, chicos, que esto he explicado de manera teórica, solo con palabras, os puede resultar a llegar a ser un poco lioso, ¿no? Entonces vamos a hacer dos ejemplos prácticos. Por suerte tengo el bastón, y el ejemplo del bastón y el ejemplo del yelmo. El bastón ha salido todo bien, ha aumentado bastante las estadísticas, y el yelmo, en concreto, pasará a lo que os acabo de explicar. Una de ellas se verá afectada y bajará. ¿Por qué? Porque en el punto de rotura 5, la estadística ya estaba casi perfecta, y al pasar al punto de rotura 6, se han reiniciado las estadísticas, y una me ha salido peor. Pero bueno, vamos a empezar por el bastón, el que ha salido bien. Si nos vamos al herrero, y aplicamos la primera mejora, hay que decir que en cada mejora el poder de objeto sube 5 unidades, pues al aplicar la primera mejora veréis que el poder de objeto pasa a ser 715, o sea, 710 más 5, ya lo habéis visto. Vale, y vemos que mejora el DPS, 32 unidades. El daño a enemigos afectados por control de masas, un más 2,5%. El daño a enemigos estado de congelación, un 1%. El daño a arrollamiento, un 4,2%. Aumento a todas las estadísticas, tenemos un más 3. Y el porcentaje de daño en el tiempo, un 1,3%. Esto es lo que aumenta en la primera mejora, llegando a nivel de poder 715. Aún no hemos llegado al punto de rotura. Vale, en la siguiente mejora es prácticamente calcada todas las mejoras. Llegamos al nivel de poder 720, ya veis que todos los datos son iguales, pero tenemos un más 4 en aumento de todas las estadísticas. Nada, casi igual. Y aquí viene el punto de rotura. Aquí ya alcanzaremos el 725 de poder, por lo tanto alcanzaremos el nivel de punto de rotura 6. Y ya veis la enorme diferencia en el aumento de estadísticas. La única que aumenta casi igual es el DPS, que aumenta a 34. Pero el daño a enemigos afectados por CM aumenta un 15,5%. Ya lo estáis viendo en la tabla. El anterior aumento había sido de un 2,5%. El daño a enemigos en estado de congelación aumenta un 20,5%. Ya veis en la tabla que el anterior aumento era un 1% solo. El daño a arroñamiento aumenta un 27,6%. El anterior aumento había sido un 4,2%. El aumento de todas las estadísticas es un más 19, cuando ya veis que en el anterior aumento había sido un más 4. Y el porcentaje de daño en el tiempo es un más 13, cuando el anterior aumento había sido un 1,3%. Y ahora, como veis, ya habéis visto la gran diferencia en el punto de rotura, pero ahora, como veis, ya una vez que hemos superado este punto de rotura, el siguiente aumento, la siguiente mejora, ya vuelve a ser normal y corriente. Más 33 en DPS, 3,5, 2,5, 6%, más 4 y 2,2. Y en la quinta y última mejora que vamos a hacer en el herrero, lo mismo, como no cambiamos de punto de rotura, tenemos lo mismo, más 35, más 3,5, más 2,5, más 6, más 5 y más 2,2%. ¿Vale? ¿Veis, no? Con esta tabla y el ejemplo que os acabo de poner, yo creo que queda bastante claro, o clara en este caso, la diferencia entre hacer mejoras y hacer que el nivel de poder de objeto, el poder de objeto, aumente, en este caso a 725, para pasar al siguiente punto de rotura, cuando pasamos al siguiente punto de rotura, el subidón de estadísticas es bastante considerable. ¿Vale? Puesto el ejemplo del bastoncito, que se me ha quedado así, ahora pasaremos al ejemplo del yelmo. Como os digo, en este caso, también mejorarán todas las estadísticas, menos una en concreto, que va a bajar. ¿Vale? La parte buena es que en el herrero, ya lo habéis visto, podemos previsualizar el aumento de estadísticas antes de mejorar el objeto. Por lo tanto, si no os interesa mejorar el objeto, pues no os gastáis los materiales ni el oro y lo dejáis tal cual, que es lo que he hecho yo. ¿Vale? Entonces, vamos a ello. Bueno, vamos a hacer lo mismo que con el baston, vamos a poner una tabla para que se entienda mejor. Ya veis que en las estadísticas originales tenemos poder de objeto 702. Por lo tanto, tendremos que aplicar 5 mejoras en el herrero, porque sube el poder de objeto de 5 en 5. ¿Vale? Hasta superar los 725. En este caso, nos quedaremos en 727. Ya veis que en la primera mejora de estadísticas, tenemos un más 6 a la armadura, más 0,7 a la velocidad de ataque de la habilidad de básica, más 0,6 de probabilidad de golpe de suerte y más 1 de maná. Y obviamente el poder se queda en 707. En la segunda mejora, perdón, aumenta el poder a 712 y tenemos mejoras muy parecidas. En la tercera mejora vuelven a ser muy parecidas las mejoras y estamos en 717 de poder. Y veréis que en la cuarta mejora vuelven a ser todas muy, muy parecidas y ya estaremos en 722 de poder. La mejora importante viene a continuación cuando lleguemos a la número 5, donde llegaremos al punto de rotura. Llegaremos a 727 de poder. Aquí lo tenéis, 702 más 25 y vemos aquí un aumento considerable. La armadura sí que más o menos aumenta igual, más 7. Pero la probabilidad de golpe de suerte aumenta un 6,6 cuando antes, ya lo veis en la tabla, había aumentado un 0,6 en cada mejora. Y el máximo de mana aumenta un más 11 cuando antes en la tabla, ya veis, que había aumentado más 1, más 1, 0 y 1. ¿Vale? Aumento considerable. Pero ¿qué pasa con la velocidad de ataque de habilidad de básica? En este caso había aumentado un 0,7, 0,6, 0,7, 0,7. Y aquí nos encontramos que a pesar de haber llegado al punto de rotura, nivel 6, nos encontramos con un menos 1,6%. Y esto es por lo que os he repetido ya un par de veces en este vídeo y es que esto va por rangos. En el nivel 5 de punto de rotura había un rango de velocidad de ataque de habilidad de básica y nosotros, bueno, yo en este caso, con este yelmo, tenía esta estadística prácticamente al máximo de ese rango. Entonces, al pasar al nivel 6 de punto de rotura, se han, bueno, digamos, sorteado las estadísticas, salen estadísticas aleatorias dentro del nuevo rango, pero ese nuevo rango he tenido la mala suerte de que me haya salido muy bajo y por lo tanto es inferior esta estadística en concreto que la que tenía yo antes con mi yelmo en el nivel 5 de rotura. Por lo tanto, lo que os contaba también antes es muy importante a la vista previa porque aquí podéis elegir, bueno, en este caso no puedo mejorarlo al siguiente nivel porque no tengo materiales, ¿no? Pero si los tuviera, puedo elegir si mejorar o no. Puedo ver si me interesa tener esas estadísticas mejoradas junto a la estadística empeorada o si veo que esta estadística empeorada es demasiado importante como para que me baje un 1,6%. Pues bueno, chicos, espero. He intentado hacer lo más claro posible. Esto ya sabéis, es mucho número. Seguramente haya alguien que se tenga que poner el vídeo dos o tres veces, pero bueno, he intentado que con tablitas y ejemplos prácticos pues lo entendáis mejor. Yo creo que con el tema de esta tabla junto al bastón y al yelmo yo creo que queda bastante claro cómo funciona el nivel de los puntos de rotura de cada uno de los objetos que tenemos en el juego. De todas formas, cualquier duda siempre la podéis dejar en comentarios. Ya sabéis que este juego está en constante evolución y a lo mejor dentro de unos meses cambian los puntos de rotura. O sea que podríamos utilizar los comentarios para hacer apuntes extra sobre esto y futuros apuntes. Pues bueno, chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.